Saludamos ya a la Secretaria de Análisis Político de Podemos, diputada de Podemos, Carolina de Vescanza. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantada de estar aquí. Bienvenida una noche más a La Noche 24. Gracias a vosotros por invitarme. Y más en una semana como esta, el día después. Es un día... estamos en un momento yo creo muy importante, ¿no? Vivimos semanas decisivas en la historia de nuestro país y creemos que hoy estamos un poquito más cerca de la conformación de un gobierno de cambio. Nos vamos a dejar la piel en eso. La gente nos trajo desde las plazas y desde las calles a las instituciones para que llevásemos a cabo, para que construyésemos ese gobierno del cambio, que revertiese las nefastas políticas del Partido Popular en el ámbito de lo social, de lo laboral, de lo económico, de lo institucional. Y nos vamos a dejar la piel en las negociaciones para que eso sea posible. Creemos que hoy estamos un poquito más cerca. Sabemos que es difícil porque ya nos hemos sentado en esa mesa de negociación con anterioridad. Pero también creemos que se ha puesto en marcha una vía, que fue la vía del 130, la vía del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, que esa vía fracasó. Y que ahora lo que toca es explorar nuevas vías. Así que ahí estamos decididos y decididas a sacar adelante esa negociación y a intentar conformar ese gobierno del 161, ese gobierno de la mayoría suficiente para conformar el cambio en nuestro país. Y después de escuchar... Porque primero escuchamos la rueda de prensa de Pablo Iglesias, después la de Pedro Sánchez. El mensaje no era del todo coincidente. Había cosas en las que no habían sacado la misma conclusión los dos de esa reunión. Pero cuando escuchamos después a Ciudadanos, parecía que esa posibilidad se alejaba porque habíamos escuchado a Pablo Iglesias decir bueno, vamos a intentar sentarnos con Ciudadanos para pedirle su abstención para la investidura de Pedro Sánchez en ese nuevo acuerdo, en esa nueva vía. Pero Ciudadanos dice que prefiría a elecciones antes que pactar con Podemos. ¿Siguen confiando ustedes desde Podemos que esa vía es posible? Nosotros creemos, bueno, y eso no es que lo creemos nosotros, lo cree cualquiera que sepa sumar y restar. Nosotros sabemos que 161 suman más que 130. Y que un acuerdo de 130 que imposibilita cualquier otro acuerdo, no es un acuerdo que suma, es un acuerdo que resta. Porque si un acuerdo de 130 no permite que se sume en 161, quiere decir que resta. Por tanto, lo que hay que explorar son las posibilidades que suman. Alguien decía el otro día, es que me da igual lo que sume y lo que no sume. No, no, perdón, estamos en una democracia parlamentaria y nosotros tenemos que dedicarnos a hacer sumas que sumen lo suficiente, ya sea con abstenciones o con votos por activa. Yo creo que lo que toca es asumir la responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas. En este país hay desde hace demasiados años una crisis social, económica e institucional gravísima, que afecta a muchos niveles y a muchos millones de personas, que afecta a mucha gente que no tiene trabajo, a gente que está cobrando pensiones mesérrimas, a desempleados que se han quedado sin ningún tipo de cobertura, a la calidad de la salida y la educación que se presta, que afecta a servicios esenciales para las grandes mayorías y que ha supuesto un deterioro importantísimo de las condiciones de vida de la gente en nuestro país. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es asumir esa responsabilidad. Y esa responsabilidad pasa por no hacer juegos de naipes, pasa por hacer, por poner en práctica acuerdos, o por lo menos intentarlo, que conforme esa mayoría, que imprescindible en el parlamentarismo, que sume el número de apoyos suficientes dentro del Congreso de los Diputados para poder conformar un gobierno. Y eso es en lo que estamos y en eso es en lo que nos vamos a dejar la piel. ¿Y para eso necesitan el apoyo de una u otra manera de Ciudadanos? Bueno, o necesitamos conformar esa mayoría de 161 y el apoyo o la abstención, o bien del PNV, o bien de DIR, bueno, de Convergencia Democrática, o bien de Esquerra Republicana, o de todos ellos, o una abstención que permita la conformación de los diputados. Los independentistas con los que PSOE entiendo que de momento dice que no va a pactar, no va a apoyarse en los votos de los partidos independentistas para su investidura. Por eso le pregunto, Podemos y PSOE necesitan a ciudadanos, que ayer dijo que no quería pactar con Podemos de momento. Bueno, para sumar sería suficiente con que el PNV suscribiese, o bien que suscribiese de manera positiva ese acuerdo, y yo creo que no, o sea, acuerdo que votase afirmativamente, y yo creo que eso no es una posibilidad que haya que descartar como imposible. Pero insisto, no se trata ahora de hacer cábalas sobre posiciones a priori que no se sostienen en nada, puesto que no hay ninguna conversación abierta ni con el PNV, ni con DIL, ni con Esquerra Republicana. De lo que se trata ahora es de abrir, explorar, avanzar en aquellos caminos que sabemos que pueden desembocar en la conformación de una mayoría que sume lo suficiente y no agarrarnos a una fórmula que ya hemos visto que ha fracasado. ¿La fórmula de Ciudadanos con el Partido Socialista podía haber funcionado con el apoyo del Partido Popular? Pues sí, podía haber funcionado con el apoyo del Partido Popular, pero no lo ha recibido. Es decir, la tesis de la gran coalición, que nosotros creíamos que era muy factible y que se estaba construyendo, bueno, y a lo mejor reaparece, ¿no? Eso no hay que descartar. Queda un mes, todavía en la sombra puede... Pero por el momento, en el primer intento, no ha funcionado. Por tanto, ahora lo que corresponde es explorar el resto, nuevas vías, abrir nuevos espacios en donde creamos que es posible conformar mayoría y que sí funcionen. Y, por supuesto, nosotros lo que queremos no es permitir esa gran coalición, sino que lo que queremos es conformar un gobierno de cambio, que creemos, además, que es lo que la inmensa mayoría de la gente dijo en las urnas el 20 de diciembre. Veíamos esta tarde a Pablo Iglesias, reunido con los secretarios generales de UGT y Comisiones de Soberdas, donde decía una frase que claramente parecía que no solamente la decía allí, sino también para que la escuchara y la analizara Pedro Sánchez. Decía, si algo he aprendido de los sindicalistas es llegar a acuerdos y para llegar a acuerdos hay que saber ceder, pero ceder hasta un cierto punto. Claro, así es. Lo que nos vale es creer que vamos a conformar gobierno sin atender al tipo de políticas públicas que va a llevar ese gobierno. A nosotros la gente nos puso aquí con un mandato muy claro, que es cambiar las cosas. Cambiar las cosas en varias direcciones. Disculpas porque... Creo que además sale de un reciente catarro, como casi todos estos días, yo también estoy resfriado, y beber un poquito de agua y tomar unos segundos... Es la alergia, es la alergia. Y mi caramelo. Así es, así es. Tengo que decir ahora mismo que he ido al coche a buscarlos cuando me he visto con un ataque de alergia. Perdona, y mis caramelos también. Es una alergia, ¿por qué? Para mí, que noto eso. Para mí, que no toso. Para mí, que deje de venderse ya. Es el momento en el que... Es el momento en el que yo digo, Ángel Espósito, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, aquí repartiendo caramelos. Es que no sé si en casa se lo han perdido, pero los caramelos que han salvado de la tos temporalmente a cada una vez cansa son tuyos. Yo soy un señor, pero traigo más tipos, ¿eh? Dale, dale. ¿Y por qué llevas tantos caramelos encima? No lo entiendo. No, los tengo en el coche. Chicos, los de la radio hay que llevar paliativos en cualquier circunstancia. Vale, vale. Llevo en el coche de todo y en este caso, pues oye, si se puede llegar. Bueno, estábamos, enseguida os presento ya formalmente y pasamos a otras cosas más serias, pero estaba preguntando a Carolina por esa reunión que hoy tenía Pablo Elisas con los secretarios generales de Objeto y Comisiones y donde decía esa frase sobre saber ceder. Para llegar a acuerdos hay que ceder, pero ceder hasta un punto. Claro, por supuesto, negociar es ceder. Nadie tiene la mayoría suficiente para conformar de manera única o con un solo partido el gobierno de nuestro país. ¿Eso qué significa? Pues que hay que negociar, que hay que negociar y que hay que llegar a acuerdos. Eso significa también que hay que ceder, pero también significa que no hay que estar dispuestos a cualquier cosa con tal de salir del paso. Es decir, nosotros no estamos aquí para aceptar cualquier cosa. Nosotros estamos aquí para llevar en cabo una política o una propuesta, un gobierno de cambio en nuestro país. Y cambio en nuestro país significa revertir las políticas desastrosas del Partido Popular, significa poner fin a la impunidad y a los mecanismos jurídicos y a las prácticas políticas que han permitido la corrupción de las instituciones en nuestro país y significa resolver y afrontar con valentía los problemas institucionales de articulación territorial de nuestro país. Y esos son problemas gravísimos, problemas gravísimos que afectan a la vida cotidiana de millones de personas, a la vida cotidiana de millones de personas que no tienen empleo, que cobran una pensión mínima, que cobran un salario mínimo y suficiente, que no tienen recursos suficientes para pagarse la medicación, que no tienen recursos suficientes para vivir con la dignidad mínima que merecen todas las personas, para pagarse la calefacción, para pagarse el agua caliente, para pagar el gas. En definitiva, nos han puesto aquí para hacer frente a esos problemas tan graves, al 20% de tasa de desempleo, insisto, a los pensionistas que tienen que dedicar 100 euros al año a pagar sus medicamentos. La gente nos ha puesto aquí para afrontar ese tipo de problemas y darle solución. Si no vamos a ser capaces de conformar un gobierno, que sea capaz de plantear una alternativa para esos millones de personas que lo están pasando tan mal, pues entonces no tiene sentido que conformemos un gobierno. Por tanto, hay que ceder, efectivamente, pero hasta cierto punto. Allí hablaban en esa rueda de prensa, Pablo, y esas de ceder, pero hoy ya le mandabas otro mensaje a Pedro Sánchez de, bueno, pero todo tiene un límite, ahora te toca a ti, ahora tiene que ceder el PSOE. ¿Qué le pide Podemos al Partido Socialista para llegar a ese acuerdo? ¿Qué le pide Pablo y esas de a Pedro Sánchez? ¿En qué tiene que ceder? Bueno, nosotros llegamos, hace un mes, cuando nos sentamos en la mesa de negociación con el Partido Socialista, descubrimos, y esto fue, en cierto sentido, una sorpresa, que en el ámbito de las políticas económicas, en donde creíamos que nos íbamos a poder entender mejor, pues lo cierto es que no nos estábamos entendiendo tan bien, porque efectivamente, en los contenidos suscritos en el acuerdo con Ciudadanos, eso fue lo que descubrimos después, esos eran los términos del acuerdo con Ciudadanos, se apostaba por un planteamiento en términos de políticas económicas que se parecía muy poco a lo que planteaba el Partido Socialista en su propio programa electoral. En ese sentido, yo creo que sí es muy cierto, lo que planteaba Albert Rivera y otros portavoces de Ciudadanos, que el 80% de los contenidos de ese documento provienen de Ciudadanos. Y el modelo económico que se describe en el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista tiene mucho más que ver con el programa de Ciudadanos que con el programa de Partido Socialista. ¿Eso qué supuso para nosotros? Pues como mínimo una sorpresa, y no una sorpresa grata, porque si llegamos en la parte que crees que te va a resultar más fácil ponerte de acuerdo, de pronto te encuentras con que hay unos planteamientos básicos de partida que hacen tan difícil avanzar en ese terreno, pues lo que supuestamente era más fácil se vuelve un poco más difícil. Yo creo que si tomamos como referencia en esta nueva fase de la negociación, en donde además hay un aliado, que es el tiempo, el tiempo se está empezando a acabar, es decir, es necesario ya que todos nos remanguemos la camisa y nos pongamos a trabajar porque no hay tiempo, porque no hay tiempo ya institucional que permita resolver las cosas sin edil. Por tanto, como ya no queda tiempo y por tanto hay un aliado para llegar a un acuerdo, ahora lo que toca es empezar a pensar, y yo creo que sería positivo, desde los postulados del programa del Partido Socialista, desde el programa electoral del Partido Socialista. Y si empezamos desde el propio programa del Partido Socialista... Punto de partida, el programa del Partido Socialista, no el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Yo creo que va a ser más fácil si empezamos a hablar en términos económicos sobre las propuestas del Partido Socialista en su programa. Va a ser más fácil si empezamos por ahí. Porque, insisto, en el acuerdo suscrito entre el Partido Socialista y Ciudadanos, Albert Rivera tenía razón. El 80% de los contenidos de ese acuerdo provienen de Ciudadanos. Carla Descansa, secretaria de Análisis Político de Podemos, diputada de Podemos, con quien estamos charlando en la noche, después de escuchar estas dos frases, a uno le vienen varias preguntas. La primera, decía Pablo Iglesias, bueno, he escuchado a Albert Rivera decir que prefiere ir a nuevas elecciones que pactar con Podemos, y eso es sectarismo. Pero si Podemos dijo lo mismo de Ciudadanos hace un par de semanas. No, yo creo que, bueno, nosotros no hemos planteado pactar con Podemos porque creemos que eso es un... Vamos, que Podemos pactar con Ciudadanos porque eso es un sinsentido. Quiero decir, lo que no se puede... Que se abstengan, que permitan la investidura... No se puede ir al este y al oeste al mismo tiempo. Quiero decir, hay que elegir el rumbo que se quiere para el país. Es legítimo que Ciudadanos tenga un proyecto económico diferente para este país, un proyecto económico parecido al que se define FAES, parecido al que propone desde el punto de vista teórico el Partido Popular, aunque haya elementos comunes que podemos compartir en relación a regeneración democrática o en relación a modificaciones constitucionales, por ejemplo, relativas al sistema electoral. Todo eso yo creo que es correcto. Ahora bien, lo que estamos planteando es que hay una suma que sí da y una suma que no da. La suma que no da, ya sabemos cuál es, y es la que han capitaneado el Partido Socialista y Ciudadanos hasta el momento. Ahora hay una suma que sí da. O sea, lo que estamos planteando es que ante la suma que sí da y que abre una etapa de cambio, que es imprescindible en este país, porque en estos momentos la situación de estancamiento institucional lo que está alimentando es, por un lado, la putrefacción de las instituciones que no ponen en marcha los mecanismos necesarios para regenerarse. Por otro lado, solapando o invisibilizando una agenda judicial de corrupción política que es escandalosa y lo que es mucho más grave, perpetuando las condiciones que hacen que el 20% de la gente en este país siga sin trabajo, que haya 400.000 jóvenes fuera de nuestras fronteras porque se han tenido que marchar porque no tienen trabajo, porque no tienen futuro en este país. Que todo eso esté pasando porque no somos capaces de ponernos de acuerdo para conformar un gobierno de cambio, eso es algo que la gente en este país no se puede permitir. Por tanto, lo que estamos apelando es a un sentido de la responsabilidad que creo que Albert Rivera puede llegar a tener, que pasa por reconocer que es necesario un gobierno de cambio. Que el gobierno de cambio que él ha puesto encima de la mesa como propuesta no suma, no da, ya lo han llevado al Congreso de los Diputados, no es suficiente. Y por tanto, que si bien es del todo comprensible que no participe en ese acuerdo porque es perfectamente legítimo que el planteamiento de Ciudadanos no sea compatible y así lo perciba Albert Rivera con el planteamiento de Podemos y yo eso lo entiendo perfectamente porque de hecho pienso lo mismo. Pero sí se le puede pedir que si apuesta realmente por el cambio y yo creo que es imprescindible que el Partido Popular abandone las instituciones en este país porque un partido político que está imputado, y no estoy hablando de que sus miembros están imputados es que el partido como organización está imputado en donde se detiene a sus dirigentes regionales como si fueran conredadas de la Guardia Civil que más parecerían organizaciones criminales. Cuando eso está pasando, lo que hay que hacer es decir bueno, si yo tengo una alternativa que no es suficiente pero hay otros que representan un cambio y eso es inequívoco y si tienen una alternativa y unos números suficientes para conformar un gobierno pues dejémoslo conformarse y permitamos que gobiernen aquellos que sí suman. Pero el sí de PSOE más Ciudadanos y la abstención de Podemos da lo mismo que el sí de PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos. Lo que quiero decir es por qué sí vale hoy el argumento que no valía con Ciudadanos hace un par de semanas. Bueno, yo creo que hay un elemento de peso el PSOE y Podemos y las confluencias suman más de 10 millones de votos y suman 161 diputados junto a los de Izquierda Unida Ciudadanos con el PSOE suman 130 escaños y se quedan en 8 millones de votos es decir, hay una mayoría mayor conformada en torno al eje PSOE-Podemos que es evidente, que es numérica y que es cuantitativamente de más peso por tanto creo que eso no merece ni explicación es decir, por qué tiene que tener prioridad la conformación de una mayoría de 161 frente a 130, eso es una cosa que yo creo que a cualquier demócrata pues no se le puede escapar, es tan obvio que creo que lo entiende cualquiera. Entendido, por tanto. Una más, en la rueda de prensa en la que veíamos a Pablo Iglesias decir que ese problema era él pues que él renunciaba a la vicepresidencia mencionó tres nombres para posible vicepresidente de este país uno era el suyo. Bueno, así es, la verdad que agradezco mucho que nuestro secretario general haya considerado que yo podría desempeñar esa responsabilidad pero creo que el titular es otro distinto el titular es, de lo que se trata es de garantizar que determinado rumbo en el término de aplicación de políticas públicas se sigue a pies puntillas nosotros hemos experimentado con el Partido Socialista y con sus propuestas programáticas pues muchas sorpresas y muchas decepciones voy a poner un ejemplo el salario mínimo interprofesional el Partido Socialista en su programa electoral se comprometió a subir en dos legislaturas el salario mínimo interprofesional a mil euros eso significaba que si ganaban las elecciones en el año 2016 el salario mínimo interprofesional iba a subir 44 euros al mes 44 euros al mes para alguien que gana en torno a 650 euros al mes es mucho dinero cuando presenta una enmienda a los presupuestos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ni un mes después de haber cerrado su programa electoral dice que no que la enmienda lo que propone es una subida del 5% del salario mínimo interprofesional que son 32 euros ya hemos pasado de 44 a 32 y cuando pacta este acuerdo con Ciudadanos renuncia a la subida del salario mínimo interprofesional y dice que en 2006 se congela el salario mínimo interprofesional se queda en una subida del 1% y por tanto pasa a 6 euros alguien que en 4 meses pasa de 44 euros a 32 y de 32 a 6 en una cuestión tan esencial como el salario mínimo interprofesional hay 2 millones de pensionistas en nuestro país que cobran el salario mínimo interprofesional además de millones de trabajadores y además de ser el salario de referencia para muchísimos convenios colectivos o sea que no es un asunto menor que en un asunto tan relevante se cambia de opinión tantas veces todas en la misma dirección es decir todas hacia una reducción de las aspiraciones de la mejora de las condiciones de la gran mayoría pues creo que merece que exista un gobierno comprometido con esos cambios y que garantice que se adopta un rumbo que se va a cumplir yo creo que en relación a Podemos a la gente de Podemos nosotros tenemos se nos hacen muchas críticas y seguramente muchas estén fundamentadas otras no sé si tanto pero lo que yo sí detecto entre los periodistas entre la gente entre la gente menos afín es que lo que sí parece todo el mundo convencido es que la gente de Podemos vamos a hacer lo que decimos le gustará a unos más o le gustará a menos pero yo sí creo que la gente que nos escucha sí cree que vamos a hacer lo que decimos que vamos a hacer y eso nos reporta en muchos casos críticas muy duras y en otros casos respaldos muy intensos pero creo que tenemos creo que nosotros garantizamos generamos mayor capacidad de confianza en relación a lo que decimos y eso es un aporte creo que eso es un creo que eso es un plus que ponemos encima de la mesa y en ese sentido pues queremos queremos estar en ese gobierno y creemos que estar en ese gobierno garantiza que lo que se firma en un papel se cumple ahora que a la mesa las preguntas de los analistas que todos están desando por unas preguntas quedan muchas muchas por hacer todavía ni siquiera he preguntado por la famosa crisis existente o inexistente de Podemos seguro que lo hacen ellos Manuel por ti empiezo venga buenas noches en la descansa buenas noches usted habla suma los escaños de Podemos y las confluencias 161 escaños pero claro hoy nos enteramos esta tarde hemos visto en televisión unas declaraciones de de Xavier Doménez el futuro ministro de plurinacionalidad en la que dice que si en ese pacto no se reconoce ese referéndum o esa votación de referéndum en Cataluña que el proceso y la negociación se va a encallar esas son sus palabras encallar entonces claro no va a ocurrir al final que ustedes en lugar de tener los problemas con el PSOE y con Ciudadanos las negociaciones la van a tener internamente con sus confluencias a la hora de pactar porque claro si ya señalan como línea roja esa inclusión en los 200 puntos del pacto del PSOE y con Ciudadanos no aparece esa referencia ¿no? ¿cómo lo van a resolver ustedes en sus confluencias? en primer lugar no hay mucho que resolver porque sobre la cuestión territorial en Cataluña yo personalmente pienso lo mismo que Xavi Doménez por tanto no hace falta ser catalán para pensar lo mismo es decir no es que sea una relación en que a mí me tensiona lo que Xavi Doménez dice yo estoy de acuerdo con el planteamiento pero sobre todo a aquellos que no quieren proponer una solución democrática que pase por una consulta de la ciudadanía en Cataluña que ojo es uno de los elementos sobre los que la gente en Cataluña está más de acuerdo no hay ninguna encuesta en Cataluña que no revele que más del 80% de la gente en Cataluña quiere votar y ojo incluidos aquellos que quieren votar por permanecer en España con el status quo en el que actualmente se está es decir que querer votar no significa querer independizarse ni apostar por un proceso secesionista querer votar sencillamente significa querer apostar por una resolución democrática de un problema en una democracia desarrollada como la nuestra por tanto no es una cuestión de tensión interna segunda cuestión o segundo argumento que quiero poner sobre la mesa a mí me cuesta entender que haya quien defiende una salida que no pase por una consulta en referéndum me cuesta entenderlo porque bueno pues porque tengo una profunda convicción democrática y creo que la democracia consiste en que los problemas los grandes y los pequeños los tiene que resolver la gente y eso es la fuente de toda la legitimidad el hecho de reconocer explícitamente y activamente que la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo el que decide pero yo me pregunto quienes no están activamente apostando porque sea el pueblo el que decida soberanamente cómo se resuelve esta cuestión qué propuesta ponen encima de la mesa cuál es la solución que están poniendo encima de la mesa los que dicen referéndum no referéndum no referéndum no a nosotros nos acusan continuamente de independentistas es falso nosotros no somos independentistas yo creo que lo hemos dicho una y cien veces nosotros queremos mantener la unidad del país creemos que es bueno que Cataluña permanezca dentro de España pero también creemos que es bueno que permanezca dentro de España porque quiere permanecer y no porque mandas a la Guardia Civil o al Tribunal Constitucional haciendo esas veces entonces insisto los que no apuestan por la vía democrática los que no apuestan porque sea la gente y el pueblo ejerciendo su soberanía el que decida cómo se resuelve la cuestión del encaje territorial de Cataluña qué opción ponen encima de la mesa nosotros ahora mismo y creo que esto es muy positivo hablando con Pedro Sánchez Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han propuesto y parece que han acordado que se inicia un espacio de diálogo entre Miquel Iseta y Xavi Domènech yo creo que eso es muy positivo yo creo que es muy positivo que los que están sobre el terreno se impliquen en la apertura de ese diálogo y en la búsqueda de una solución porque la defensa del referéndum no es algo que nosotros nos saquemos de la manga ahora hace apenas tres años el Partido Socialista de Cataluña defendía la celebración de un referéndum de las mismas características y ojo yo creo que esto es como un boomerón como un boomerón cuanto más te resistes a que se resuelva democráticamente esta cuestión más tensionas más inclinas la balanza en el lado que a lo mejor es el que ninguno de los que estamos pero la realidad es que el Comité Federal del Partido Socialista le ha trazado esa raya roja al interlocutor de ustedes en esa negociación que es al señor Sánchez bueno yo creo insisto yo creo que ya está bien de hablar de rayas rojas y de vetos y de yo pongo otra raya roja insisto el que tenga una propuesta para solucionar esta cuestión distinta a que sea el pueblo consultando y ejerciendo su soberanía el que diga que es lo que quiere hacer en su encaje territorial con España el que tenga una propuesta distinta que la ponga encima de la mesa y la vemos pero si no hay ninguna otra propuesta entonces lo que estamos diciendo es no no quiero que la gente ejerza democráticamente su derecho a decidir cómo se relaciona institucionalmente con España cómo permanece o cómo no no quiero que pase eso democráticamente entonces ¿qué es lo que quieres? que esto siga como una presión incrementando la tensión incrementando la tensión eso no es una solución la gente la gente no nos pone las instituciones para que adoptemos ese tipo de posiciones nos pone las instituciones para que busquemos soluciones y eso es lo que hay que poner encima de la mesa cuando tú no estás de acuerdo con una propuesta insisto me resulta difícil entender cómo hay gente que no está de acuerdo con una propuesta que significa que la gente exprese democráticamente qué es lo que quiere pero si no estás de acuerdo con eso estás obligado a poner encima de la mesa una alternativa y mientras no tengas una alternativa pues entonces tendrás que quedarte con la única propuesta la cuestión aquí lo hemos debatido muchas veces la última vez recuerdo también con Karina Descansa en esta misma mesa la cuestión es quién debe votar dónde reside esa soberanía nacional de la que habla pues en el conjunto del pueblo español hasta ahora eso pone en la constitución si queremos modificar eso digo esto es un debate que hemos analizado aquí muchas veces y nos llevaría para muchas horas pero por matizar algunas de las cosas que se han dicho pues claro si es que la cuestión es quién debe votar los catalanes o el conjunto de los españoles pues esa es la pregunta y ahí estamos encallados desde hace mucho tiempo podemos seguir encallados en ese debate pero lo que lo que yo te aseguro Sergio es que esa formulación que tú estás planteando es escolástica es escolástica porque no hay nadie en el Congreso de los Diputados defendiendo que se articule un referéndum en toda España para reformar o para debatir el encaje institucional de nuestro país en términos de articulación territorial pero sin embargo si existen en el Parlamento de Cataluña y en el Parlamento de España gente defendiendo que se lleve a cabo un referéndum en Cataluña para resolver la cuestión territorial por tanto de lo que estamos hablando es de una propuesta política y de un debate escolástico que no tiene otro objetivo que intentar crear un contraargumento con el cual defender una cosa que no se sostiene por tanto si efectivamente hay fuerzas políticas que están dispuestas a poner en marcha un referéndum consultando a toda la ciudadanía española sobre el cambio constitucional en términos de articulación territorial que los lleven al Congreso de los Diputados y lo votamos pero es que eso no es real esto es un debate escolástico que se utiliza exclusivamente como contra como contra debate a un debate institucional que sí existe Antonio para responder a la pregunta que hace Carolina cuando dice que se ponga una alternativa encima de la mesa la alternativa es esa la reforma de la constitución y mientras la constitución no se reforme me parece a mí plantear un referéndum es poner en cuestión un principio que está en el derecho nacional en el derecho internacional que es el de integridad territorial y el de la unidad de soberanía soberanía nacional de caja única mientras no se reforme la constitución poner en cuestión eso equivale a convocar un referéndum o convocar un referéndum equivale a poner en cuestión esos dos principios mientras no se reforme la constitución equivale a eso no vale decir somos partidarios de la unidad de España nosotros votaríamos que no es que el hecho solo de someterlo a votación el hecho solo de someterlo a una consulta a un referéndum es ya poner en cuestión ese principio insisto que está en el derecho nacional en el derecho internacional y en la historia en la historia de España donde la soberanía la soberanía reside en el pueblo y eso es la soberanía reside en el pueblo español y eso es lo que pone el artículo 1 o el artículo 2 de la constitución es indivisible vale la soberanía reside en el pueblo por tanto no puede haber ningún aparato jurídico que contenga esa realidad que forma parte que forma parte de los principios esenciales de la ilustración y del camino de construcción del estado de derecho que nos ha traído hasta aquí eso es incontestable por tanto si la soberanía reside en el pueblo ¿verdad? el camino del desarrollo democrático pasa por consultar al pueblo las decisiones esenciales no, no, si estamos de acuerdo el pueblo español no, no el titular de la soberanía nacional lo que pasa es que esta misma constitución reconoce la existencia de pueblos ¿verdad? de pueblos y naciones que serán titulares también de su soberanía ¿o no? no, pero primero ha dicho que la soberanía nacional es única e indivisible y luego hace un reconocimiento por el principio de descentralización del poder de las autonomías de las naciones y de las nacionalidades no, no, nacionalidades aparte que la nación es un sentimiento cada uno puede sentirse de donde sea bueno doctores tiene la iglesia en el derecho positivo no se puede hablar de un sentimiento doctores tiene la iglesia perdóname Antonio eso de que la nación es un sentimiento la nación son muchas cosas históricas concluye el argumento sobre este asunto y avanzamos un poco más porque daría para una tesis doctoral porque es que la discusión de todas maneras pues seguirá seguirá y seguirá bueno vamos a ver eso como preámbulo ahora vamos a la pregunta hablaba es que era por la discusión por distensionar un poco la pregunta bueno hablaba de que Podemos no cambia de que Podemos siempre dice lo mismo yo no estoy tan seguro yo he visto una cara de Podemos y de su líder estos últimos días que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto hasta entonces hasta entonces había visto una persona agresiva o desapacible o soberbia todas esas cosas que se han dicho de iglesias y ayer he visto una persona inesperadamente mansa y he visto un partido Podemos pues dispuesto a lo que usted ha dicho hace unos momentos pues nos dejaremos la piel haremos todo lo posible etcétera la pregunta que le hago es estos cambios de humor estos cambios de talante estos cambios de la faz en la faz del líder en la manera de expresarse de Podemos en estas últimas horas todos son facilidades para ver si se arregla esto etcétera tiene algo que ver con las señales de partido desestructurado que hemos estado viendo durante los últimos días me refiero pues a la cese de Pascual me refiero a los amagos de desconexión en Cataluña en Galicia etcétera tiene algo que ver con eso y con el hecho de que por culpa de eso en las encuestas esté cotizando a la baja en estos momentos Podemos tiene algo que ver ese cambio de talante con estas cosas que le he dicho con los problemas internos y con lo que están diciendo las encuestas yo fíjate que creo que es un es un rasgo muy femenino que en general a las mujeres nos gustan más los sustantivos que los adjetivos esto es una vieja teoría en la que yo trabajo hace mucho tiempo y a mí la verdad que me gustan más los sustantivos que los adjetivos o me veo más cómoda en ese ámbito creo que lo que está pasando insisto tiene más que ver con el salario mínimo interprofesional que con que alguien esté agresivo o esté ahora más manso o utilicemos ese tipo de calificativos que tienen que ver con los humores con las viejas teorías de los humores que creo que son muy difíciles de interpretar requerirían una hermenéutica y seguramente ni siquiera nos pondríamos de acuerdo a la hora de interpretar qué humor se revela en cada una de las actitudes lo que está pasando ahora tiene que ver con una variable muy evidente y es que se acaba el tiempo Antonio se acaba el tiempo se acaba el tiempo y si antes del 2 de mayo no llegamos a un acuerdo entre una mayoría que sí puede sumar vamos a nuevas elecciones vamos a unas nuevas elecciones que lo que hacen en primera instancia es perpetuar un estatus quo que va a durar casi un año casi un año de continuidad de esta política de recortes casi un año de continuidad de desahucios casi un año de continuidad de congelación de salario mínimo y profesional casi un año de continuidad de 400.000 jóvenes fuera de nuestro país casi un año de continuidad de 20% de tasa de desempleo cada mes que pasa hay más parados que no reciben ninguna prestación eso que llaman nos delineen el paro amortizado o los economistas el paro amortizado es decir que ya no le cuesta nada a la seguridad social porque son parados que ya no cobran nada ningún tipo de subsidio ni ningún tipo de contraprestación porque ya han perdido todos los derechos sociales eso es lo que perdemos eso es lo que tenemos que resolver y posiblemente eso es lo que explique posiblemente no con toda seguridad eso es lo que explica que a partir de ahora se abre un tiempo que es el tiempo de la cuenta atrás y en ese sentido ojo desde Podemos estamos muy orgullosos y muy orgullosas de haber puesto el reloj en marcha porque gracias a que nosotros dimos un paso hacia adelante diciendo que queríamos conformar un gobierno en coalición ese reloj se puso a andar Mariano Rajoy dio un paso atrás y Pedro Sánchez se presentó en la Moncloa y dijo de acuerdo acepto el reto así que asumimos y queremos y estamos orgullosos de haber colaborado en la puesta en marcha del reloj y vamos a colaborar en que esa puesta en marcha del reloj esa llegada al tiempo final dé lugar a un gobierno de cambio en nuestro país que creemos que es lo que la inmensa mayoría de la gente quiere eso sí que es utilizar las circunstancias y elevarlas a sustantivas porque yo creo que todo eso ha tenido que ver con circunstancias que se han producido sobrevenidas durante estos últimos días y sin embargo usted lo ha convertido en algo sustantivo no fue Podemos el que fíjate esto lo había dicho Pedro Sánchez fue Podemos el que desencadenó el que puso en marcha el reloj de la democracia más o menos que es lo que dice Pedro Sánchez usted lo ha utilizado con otros con otros con otros con otros términos pero más o menos ha venido a decir eso que todo esto que el camino hacia la hacia hacia el frenazo a las elecciones llegamos hacia la posibilidad de que no haya elecciones lo desencadenó Podemos yo no digo el camino si lo desencadenó si lo desencadenó fue por circunstancias que usted insisto convierte en sustantivas Antonio no es que creamos que hayamos puesto en marcha el reloj de la democracia el reloj de la democracia se puso en marcha en este país en el año 77 y eso lo puso en marcha otros nosotros lo que hemos puesto es en marcha el reloj de la legislatura claro pero ahí somos todos testigos que decir aquí yo creo que nadie se olvida de la rueda de prensa en la que anunciamos que queríamos y que íbamos a proponer un gobierno de coalición y nadie se olvida de que esa misma tarde y nadie se olvida que esa misma tarde Mariano Rajoy dijo yo doy un paso atrás yo doy un paso atrás usted no lo hizo porque usted es la parte más razonable de Podemos pero claro hubo quien salió en una rueda de prensa a ofrecer la presidencia del gobierno al señor Sánchez y quedársela para él yo sé que usted no lo hizo esto pero claro si eso es de verdad allanar el camino para facilitar las cosas venga y se lo vea yo creo Antonio vamos a ver que hay que asumir que estamos en una nueva etapa de la historia de nuestro país y eso significa que el sistema de partidos en nuestro país no se parece en nada al sistema de partidos que hemos conocido hasta ahora lo que no puede ser es que las viejas prácticas a veces ¿qué es lo que pasa? pues que cuando cuando nos vamos haciendo mayores nos cuesta más cambiar las maneras y esto lo hemos notado cada uno de nosotros y cada uno de nosotros en nosotros mismos nos van costando más no cambiar los hábitos cuando un partido tiene 130 años y cuando un partido ha sido de los partidos de gobierno en los últimos 40 años en este país a lo mejor le cuesta asumir que ha llegado uno que acaba de llegar y que tiene solo 300.000 motos menos que el otro y que tiene prácticamente una fuerza homóloga y eso se nota en las maneras asumir que hay que formar un gobierno de coalición con un peso proporcional al peso al refrendo de las urnas es entender que el sistema de partidos ha cambiado en nuestro país y que antes eras partido de gobierno para conformar mayorías absolutas y durante casi dos décadas lo hiciste pero esos tiempos terminaron Ángel en la situación en la que está tengo un montón de preguntas a ver si yo compacto contigo y por supuesto con Carolina descansa yo estoy bastante harto como creo que muchísima gente de todo el lío este del politiqueo de la foto me parece de verdad bastante postureo en líneas generales pero no quiero preguntar sobre eso como tengo muchas preguntas puedo hacer unas cuantas las que tú me dejes tipo test claro no pero esto tiene truco esto tiene truco que me lo sé me va a a responder si quiere tipo test también si compromete que va a responder breve ya no digo con un sí o con uno sino breve pues entonces adelante ¿cuántas? 22 Ángel no me líes lo razonable sé razonable en tu mano lo dejo sé razonable rápidamente y tipo test como digo tengo muchas cuestiones de política nacional pero también muchas de política internacional porque podemos volver a hablar de Cataluña y de las movidas internas pero sinceramente yo estoy bastante cansado la primera hablando de ese gobierno que propuso en aquella red de prensa Pablo Iglesias que estaban todos detrás es una manera de decir que estamos todos aquí obviamente la primera ve a José Julio Rodríguez ministro de defensa del reino de España en la OTAN por ejemplo la segunda en clave internacional ¿le parece bien a Podemos en este caso a Carolina Descansa la ley de amnistía en Venezuela y que salgan a la calle los presos políticos y la tercera estoy convencido que en lo personal lo piensa pero quiero oírlo en sus labios Carolina ¿cuánto de repugnante y de asqueroso le parece la situación de la mujer y de las niñas en gran parte del mundo islámico por ejemplo en Irán? tres ¿vale? Bueno creo que Julio Rodríguez sería un excelente ministro de defensa y creo que y creo que llevaría a cabo muchísimos de los cambios que las fuerzas armadas y los cuerpos sobre todo las fuerzas armadas en nuestro país están requiriendo es una persona que conoce muy bien la situación de las fuerzas armadas en nuestro país que tiene una larguísima experiencia y he convivido con Julio Rodríguez muchos kilómetros de campaña electoral y es que además ese excelente currículum creo que es una excelente persona es una una de esas personas admirables que dices bueno si algo me ha regalado Podemos es poder conocer a gente como Julio Rodríguez así que vamos a hacer todo lo posible para que Julio Rodríguez sea ministro y acometa las reformas y los cambios dentro del ámbito de la defensa en nuestro país que además creo que vistos desde su punto de vista habiéndole escuchado largamente sobre qué es lo que él cree que hay que hacer en el campo de las fuerzas armadas en nuestro país creo que sería refrendado por la inmensa mayoría de la gente en las fuerzas armadas en nuestro país a veces hace falta también que gente que conoce las cosas desde hace mucho tiempo participa en la resolución de esos ámbitos así que perfectamente veo a Julio Rodríguez creo que es un honor para nosotros contar con su presencia en la candidatura de Podemos y creo que es un honor seguir trabajando con él codo a codo dentro del Congreso en la Comisión de Defensa en todo el apoyo que nos está prestando en términos de asesoramiento eso en cuanto a la primera solo la primera vamos por la primera yo he sido muy rápido en cuanto a la ley de amnistía en Venezuela creo que se está produciendo un conflicto gravísimo de competencia en un espacio muy muy complicado en donde parece que hay un poder declinante que no se que no se quiere dejar marchar y un poder emergente que quiere avanzar con mucha legitimidad yo espero que Venezuela más temprano que tarde y además creo que así será se alcance una solución organizada al problema que tienen que además desgraciadamente en Venezuela no es un problema que afecte solamente a los dirigentes sino que es un problema social hay una enorme conflictividad social una enorme polarización y deseo para Venezuela y para el pueblo venezolano que el pueblo venezolano encuentre ese camino no solamente para solucionar el conflicto entre los élites o los dirigentes sino el conflicto la pregunta era muy directa Carolina si a la ley de amnistía y que salgan a la calle yo creo que nadie tiene que estar en la cárcel por sus ideas políticas y esto lo creo y lo defiendo porque creo en los derechos humanos aquí en Venezuela en Irán en Pakistán en Cuba pero también en Corea en Estados Unidos en China ¿verdad? y en Marruecos que lo tenemos tan cerca y hablamos tan poco de ellos así que la defensa de los derechos humanos yo creo que es algo que nos une a todos en las democracias occidentales y que estamos dispuestos a defender en todos los ámbitos ahora bien lo que pasa en Venezuela es algo bastante complicado porque insisto no es un conflicto entre élites es un conflicto que vive en la sociedad venezolana y que espero que el pueblo venezolano sepa resolver porque eso no se va a resolver porque alguien tenga el 55% y otro el 45% o viceversa eso tiene que haber un proceso de reconstitución de la sociedad venezolana y sobre la violación de los derechos de las mujeres bueno la violación de los derechos humanos de las mujeres es algo que creo que todos los seres humanos y no solamente las mujeres tenemos que denunciar en todos los países igualmente igualmente insisto en Irán en Marruecos en Libia en Egipto y en todo bueno y por supuesto en España donde las mujeres ganamos según la OIT un 20% menos de salario por supuesto que es bastante distinta pero las formas del machismo se expresan en cada sociedad en función del amante que tengan en la lucha por la defensa de sus derechos de manera diferente a veces nos creemos ¿verdad? que porque no vivimos en una situación de subordinación extrema pues hemos llegado a niveles de igualdad que luego en la práctica no se verifican pero por supuesto por supuesto que condeno la violación de los derechos de las mujeres allá donde se produzcan porque creo que si algo tenemos claro es que los fundamentos de cualquier propuesta política que reivindique la dignificación de los pueblos pasa por la defensa de los derechos humanos allí donde toque allí donde se produzca una amenaza para ello Victoria Lafora y no me salgas tú con un cuestionario con 20 personas no, que ha estado muy bien Ángel última pregunta Victoria bueno, a ver no, me ha mirado me ha mirado Ángel el de tres y yo dos bueno venga, a ver se ha inventado la nueva pregunta racimo va la primera pregunta es ¿se siente cómoda con el alejamiento de Íñigo Arrejón? me consta que son amigos cuando están en el Congreso y ve que en fin que ya no se cuenta con él para las decisiones que se toman en las reuniones sobre el próximo futuro gobierno ¿se siente cómoda? primera pregunta segunda pregunta ustedes han dicho que lo ha dicho esta tarde aquí que la gente que quiere que lleguen al gobierno tiene que tener la certeza de que ustedes jamás cambian de opinión y que lo que prometen lo hacen ustedes ofrecieron un incremento del gasto público de 96.000 millones en las notas de la agenda de Pablo Iglesias aceptaba una reducción a 60.000 usted sabe que la Comisión Europea ha echado un rapapolvos a España por los datos del déficit conocidos hoy y que exige un recorte de 22.000 millones ¿cómo piensa en cumplir este imposible que es reducir 22.000 y gastar 60.000 25.000 millones no bueno yo creo que pues me veo obligada a desmontar algunas premisas implícitas en las preguntas y aquí me sale esta cosa de profesora de metodología que siempre estamos ahí buscando los elementos que componen en primer lugar Iñigo Rejón es el secretario de análisis del secretario político de Podemos es el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados es una persona fundamental en Podemos y además de eso es un amigo pero en ningún caso hay ningún alejamiento de Iñigo Rejón sencillamente lo que se ha producido ha sido un desacuerdo sobre una decisión y pues yo creo que a diferencia a lo mejor de los viejos partidos pues como en Podemos lo discutimos todo públicamente pues esto también lo hemos discutido públicamente yo el otro día estaba haciendo memoria y digo vamos a ver vamos a mirar cuántos secretarios de organización ha tenido el Partido Popular en los últimos cinco años y cuántos ha tenido el Partido Socialista y a ver si yo recuerdo algún momento pero no creo que ustedes se quieran comparar con el Partido Popular y que Iñigo Rejón sigue siendo el secretario lo sabemos todos los aquí presentes de la mesa yo le preguntaba a nivel humano a nivel personal que cómo se siente porque es verdad que las relaciones no están bien entre ellos dos no me diga que sigue siendo el secretario porque lo sabemos pero las relaciones no son como antes y yo quiero saber si usted fíjese fíjese Victoria o fíjate ¿no? si quería decir portavoz me cuesta más y haciendo portavoz claro se va a elegir a Chirik este fin de semana por respeto me resulta mucho más fácil el tuteo venga perfecto vamos allá Victoria yo creo yo creo Victoria que hay una cosa que a lo mejor tenemos en Podemos y que tiene que ver con que estamos recién llegados y es que sentimos y eso lo sentimos todos la enorme responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas yo no estoy diciendo que el resto de los responsables políticos de otras organizaciones no la sientan estoy segura de que también pero no sabes hasta qué punto nosotros que nos conocemos desde hace tantos años Íñigo Pablo yo que venimos de sitios parecidos y que venimos de caminar juntos un viaje largo sabemos de dónde venimos y sabemos el enorme cambio que ha sido en nuestra trayectoria y en nuestras vidas llegar hasta aquí y sabemos quién nos ha puesto aquí y sabemos que lo que está pasando en la historia de nuestro país es una ventana que se abre y que no va a estar abierta muchísimo tiempo por tanto con independencia de que haya decisiones que a lo mejor estamos más o menos de acuerdo o que nos puedan gustar más afectar más o menos en lo personal nosotros sabemos que esta responsabilidad es la que tenemos que asumir y eso y eso se siente eso se nota yo he trabajado con Íñigo ayer antes de ayer el lunes pasado en Semana Santa hemos estado hablando quiero decir que con independencia de cuáles sean los criterios sobre un asunto puntual seguimos trabajando porque esto que hemos puesto en marcha es más importante que nosotros mismos es la ventana de oportunidad para el cambio en este país un país que está cayendo por encuesta abajo desde hace seis años y que o nos ponemos a trabajar todos aportando nuestras manos nuestras cabezas nuestros talentos para sacar a este país de esta situación o si no se viene un horizonte muy negro y muy oscuro Íñigo Rejón tiene una cabeza política privilegiada y nosotros lo sabemos todos y no vamos a desaprovechar ese talento así que con independencia de que haya una decisión que a Íñigo le haya gustado más o menos y ojo que hay una decisión que yo creo que le ha gustado a la gente muchísimo que es el nombramiento de Pablo Echenique como secretario de organización y esto es una cosa que la gente de Podemos está recibiendo con enorme alegría yo creo que más allá de las diferencias sobre cuestiones más o menos menores y tú me decías es que no importa es que no hay que compararse con el PP y con el PSOE no pero a lo mejor sí que hay que comparar la atención que los medios han dedicado a los cambios de secretarios de organización en el PP en el PSOE en el pasado y ahora no yo he visto en los últimos cinco años el PP ha tenido tres secretarios de organización en los últimos cinco años el Partido Socialista ha tenido tres secretarios de organización yo he tenido que revisar la biblioteca y mirar que es que ni recuerdo exactamente no recuerdo semejante lío cuando dejó de ser Oscar López y pasó a ser César Luena y no recuerdo semejante lío cuando dejó de ser Floriano y pasó a ser Maíra porque el líder pasó de ser Rubalcaba a ser Pedro Sánchez y estábamos todos centrados en el número uno fue un partido de la cúpula completa no tiene nada que ver con un César Fulminante pero contéstame a lo de la que si no Íñigo nos va a regañar bueno, encantado que me llames Íñigo porque yo me llamo Sergio todavía Sergio, perdón nos va a regañar contéstame a lo de las medidas económicas claro, cómo no bueno, ahí hay que decir nosotros estábamos hablando de un incremento de 96.000 millones en toda la legislatura en cuatro años por tanto no estamos hablando de un incremento de 96.000 millones en un año que no 24 por año nosotros 24 por año nosotros planteamos y esto y esto es un elemento que yo creo que hemos explicado muchas veces que es imprescindible es llevar a cabo en nuestro país reformas fiscales que tienen que ver con la tributación o la adecuación de la tributación nominal y la tributación real del acercamiento de las tasas de tributación real a la nominal en nuestro país las grandes empresas aunque nominalmente parece que pagan los mismos impuestos que el común de los currantes de los que pagamos entre el 25 y el 30% en impuestos aparentemente las grandes empresas también lo hacen pero por sistemas de deducciones y deducciones y deducciones según los propios informes del Banco de España esa tributación decae hasta entre el 3 y el 6% es decir las grandes empresas tributan algo así como 7 veces menos que cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país eso no puede ser eso no puede ser y es necesario llevar a cabo una política fiscal que revierta ese estado de cosas y eso va a incrementar los recursos del Estado la segunda cuestión tiene que ver con revertir los recortes si tenemos más recursos a partir de la aplicación de una reforma fiscal vamos a poder invertir más en gasto público la inversión en gasto público tiene eso que los economistas llaman el efecto multiplicador es decir que tú metes un euro en sanidad un euro en educación y eso se multiplica en la calle porque lo que haces es generar un nuevo puesto de maestro más un nuevo puesto de profesor más que significa alguien con más recursos alguien que puede pagar una vivienda alguien que puede pagar unos servicios alguien que puede pagar alimentación es decir los efectos multiplicadores de la inversión pública y por último y por último es necesario porque no es posible hacerlo de otra manera renegociar las condiciones de la deuda del pago de la deuda es necesario ampliar los plazos es necesario plantear en Europa que la mejor garantía de que podamos saldar nuestras deudas es que se amplíen los plazos de crecimiento en nuestro país y ese es eso son ese es el tridente el tenedor ¿verdad? con el cual planteamos afrontar la recuperación económica en nuestro país Pepe Erbals buenas noches muy buenas noches se incorpora a Pepe al que hoy le hemos pedido que revise no sé que has destacado Pepe de lo que hoy contaba la prensa nacional de la reunión es de la reunión de momento reunión entre PSOE y Podemos de ayer ¿qué has encontrado? pues es de los días especialmente complejo poder hacer una selección porque hay cientos de artículos de análisis sobre todo tras el paseo mediático al que se refería antes Antonio por cierto el fotógrafo de la agencia F se llama Juan Carlos Hidalgo que ya destacábamos ayer que el Arcinco gracias Pepe Juan Carlos Hidalgo pues lo felicitamos porque esa es la foto que todo el mundo ha empleado porque solamente había visto F pero es que ya anoche nos llamó la atención ya anoche Pepe nos contó todos los periódicos nos contó que esa era la foto de todos los periódicos usaban pues tras ese paseo y el encuentro el criterio mayoritario es que va a haber elecciones el 26 de junio aunque también hay quien opta porque pueda ser presidente Pedro Sánchez si se abstiene Podemos y la señora descansa ahora nos podrá decir si están dispuestos en la información uno de los diarios españoles de mayores entradas en la red puede leerse que Rivera critica el postureo de iglesias y prefiere elecciones a gobernar con él solo habría algo peor que una repetición de elecciones un mal gobierno según Rivera el presidente de la formación naranja cree que podría haber investidura sin el PP pero no un gobierno estable la interpretación del editorial del periódico de Cataluña destaca la distensión entre Sánchez e Iglesias el propio diario resume la intención de su editorial diciendo que queda mucho por recorrer para un acuerdo que incluya a Ciudadanos pero con Rajoy al frente del Partido Popular parece el único posible para el diario el periódico el país en su editorial Fe de Errores se sitúa en las antípodas añade que Pedro Sánchez propone un acuerdo tripartito de viabilidad más que dudosa y concluye así cada vez queda menos tiempo para la disolución de las cortes y los partidos recelan de jugársela en las urnas pero un acuerdo resulta tan difícil que más bien hay que ver en las actitudes de todos un intento de cargar al otro con la responsabilidad de un fracaso el ya se verá de Pedro Sánchez no sólo es una confesión de fragilidad sino que nos deja a oscuras sobre lo que está dispuesto a ceder y con quién pretende realmente gobernar y creo que también has encontrado Pepe algo bueno no algo no bastante sobre esa reunión en la prensa internacional sobre todo en la prensa internacional he encontrado artículos de cómo es la actual situación dentro del partido y les advierten que la división podría tener un duro coste para Podemos el Financial Times titulaba antes de ayer las divisiones perjudican la reputación de Podemos ante los votantes españoles después de su maravilloso éxito en las elecciones de diciembre en las filas del partido han aparecido fisuras en sólo tres meses la armonía se ha desvanecido en cierta medida por una aparente división entre los máximos dirigentes de Podemos unas cuantas dimisiones han acaparado los titulares justo en el momento en el que el partido está intentando sacar ventaja en las conversaciones para formar gobierno las divisiones internas son un problema para Podemos según Antonio Barroso vicepresidente de Teneo Intelligence para quien a los votantes españoles no les gustan las divisiones en los partidos y si Podemos no es coherente también resulta improbable que ellos sus votantes lo sean según Lespre en una crónica de Associated Press que ha difundido toda la prensa francesa titula Podemos está en crisis después de un ascenso fulgurante analistas y militantes del partido ven en estas tensiones una crisis de crecimiento que podría dañarle si se prolongara el electorado español tiende a castigar a los partidos por sus divisiones internas percibidas más como lucha de poder que como diferencias ideológicas según Luis Orriols profesor de ciencia política en la Carlos III de Madrid para añadir a las dificultades pequeñas formaciones regionales que se habían presentado en coalición con Podemos parecen también marcar sus distancias y en el Handesblatt Sandra Lowen escribe que el partido protesta está en crisis Podemos obtuvo el 21% en las elecciones estatales disputas internas ponen el partido en dificultades y es probable que sus posibilidades se deterioren de cara a una nueva elección bajo la foto de Pablo Iglesias escribe que el político es objeto de controversia miembros del partido le acusan de estilo autocrático el hecho de que haya despedido a un dirigente sin consultarlo enfureció a un destacado político de Podemos se va a preguntar si Carnaves Cana tiene algo que matizar añadir sobre allá o desmientir pero es que ha salido ahí para otro programa entero en fin última último turno última ronda Carolina ¿qué quieres decir? yo creo que si algo estamos acostumbrados en Podemos es a que nos digan prácticamente de todo desde que nacimos hemos escuchado de todo hemos escuchado todo tipo de imputaciones relativas a nuestras trayectorias a lugar de donde veníamos a cómo se ha formado la organización a que si nos llevábamos bien a que si nos llevábamos mal a que si estábamos peleados que si no estábamos peleados que si éramos muy federalistas o si éramos muy centralistas a que si no íbamos a sacar resultados electorales con presencia en ningún si por las encuestas fuera por poner un ejemplo no estaríamos gobernando en ningún ayuntamiento y no estaríamos presentes en ninguna comunidad autónoma y por supuesto nunca habríamos obtenido 69 diputados en el Congreso así que quiero creer que esto forma parte de esa amalgama que se irá perdiendo y sobre todo quiero creer que volveremos a dedicar la atención a las cuestiones que creo que son las que más importan que tienen que ver con la constitución de un gobierno en España la constitución de un gobierno de cambio en este país que intente revertir esta cuesta abajo en la que venimos padeciendo las grandes mayorías desde el año 2008 y que tanta falta le hace a tantísima gente que está viendo amenazado su puesto de trabajo que está viendo cómo ha perdido calidad de vida que ha visto cómo ha perdido condiciones o garantías en el empleo que ha visto cómo ha perdido garantías en términos sanitarios o escolares así que todos a trabajar todos a intentar sumar para conformar el gobierno de cambio Carla Vescansa secretaria de análisis político de Podemos también diputada muchas gracias por haber venido a iba a decir trasnochar pero casi se toman los churros con nosotros buenas noches buenas noches muchas gracias gracias gracias